Yo quiero la revancha, yo quiero la revancha. Si quieres revancha, te voy a dar la revancha y te voy a volver a enseñar lo que es la vida. ¡No, no! ¡No puedes continuar! La pelea del año tuvo su revancha. La competencia no se detiene. Voy a demostrarte de lo que puedo ser capaz. Seguirá siendo un simple payaso. ¡Un palígado! ¡No! Además, si quieres viajar con un guerrero a la bombonera y ver el partido que podría cambiar la historia de nuestro fútbol, Perú versus Argentina, llama al 367-4024 o 367-459 que tú podrías ser el afortunado. EG, de regreso al origen. ¡Rumbo a la gran final! ¡Muy buenas tardes! Hoy continuamos con juegos nuevos. Hoy seguimos buscando al número 12 que acompañará a la selección a la bombonera de Argentina. Estamos aquí en esto... ¡Es guerra! ¡Muy buenas tardes a todos, Mati! ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Qué bueno! ¡Contento! Me da gusto. Oye, ayer Greg le ganó a Facundo González. Sí. Y Rafael Cardoso noqueó a Facundo. Sí, un golpe de suerte, un lucky punch, como se dice. Bueno, pero lo hizo bien. No le puedes quitar tampoco el... Porque Fabio estaba peleando muy bien, lo tenía ahí. Le hacían la cañita. Puede ser, pero lo noqueó. Y pum. Lo noqueó. ¿Qué ha pasado con Fabio? Fabio, ¿estás bien? ¿Estás bien? Te veo medio enfermo hoy día. ¿Qué pasa? Bueno, yo estoy con gripe, estoy un poco malo. Pero bueno, no es excusa para faltar. Y bueno, también estoy caliente por... Fue el golpe, papi. Fue el golpe. Fue este puño. El golpe de suerte. Mira, mira. Va a haber una revancha, ¿no? Va a haber una revancha. Por favor. Cinco rounds. ¿Te la aguantas? Aguanto. ¿Te la aguantas, no? Contigo cualquiera. Seguro. Me di cuenta que eres un mazamorra arriba del ring. Mira, mira. Y si eres un hombre... Y si eres un hombre... Si eres un hombre de verdad, hacemos ocho rounds. ¿Tú te aguantas ocho rounds conmigo en el ring? Ah. ¿Tú te aguantas ocho rounds conmigo en el ring? ¿Cuánto? Ocho. Diez. Tú estás asustado ahora. Diez. Le vas a llorar a la producción. Diez. Diez. ¿Hacemos diez? Oye, otra cosa. Hacemos diez. Escúchame. Hacemos diez. Tú que estás en esta esguerra y hasta ahora no te eliminaron. No sé por qué. Hacemos una cosa. Hacemos diez y en el tercero te tumbo. Perfecto. Otra cosa. Para que sepa. Creo que también está llegando la final de esta esguerra. Creo que ojalá llegue a la final. Qué dudo porque en las cobras hay gente mejor que tú. Me encanta cómo te desvías del tema. Pero si vamos a la final, compite conmigo también. Porque ayer por confiado perdiste. Por eso. Y vas a perder la final. La próxima te vas a reír con los... Ya no le quiere ni contestar. Ya, la flojera. La fiebre, la fiebre. Después de la pausa, lo que no se vio de las peleas de anoche. Juegos nuevos y además el número 12 de cañonazo para que vayas a ver el Perú-Argentina. Vayan a mano. 3, 24, 40, 24. 3, 24, 40, 5, 9. Que se pueden ir a la bombonera. Listo. Vamos a la pausa. Regresó Meli. Meli ya está por aquí. Meli nuevamente con nosotros. Meli no tenerte por acá, Meli, de verdad. Lo máximo. Vamos a la pausa. Y venimos con mucho más aquí en EG. De regreso al origen. Chicos, no nos ha ido muy bien a Los Leones en este juego. Así que por favor, por favor, póngale ganas. Vamos Fabio, vamos. Vamos con todo. Nicola Porchela. Y en el medio, ¿quién está en el medio? Anchicita, no te reconocía. Vamos, mis Echis. 3, 2, 1, ¡forza Nicola! Vamos, vamos, Nicola, la pelotita. Ya, ahora ahí. Forza Angie, forza Angie. Forza, forza negra. No, ya solté, ya solté. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Vamos, vamos, Agostini. Dale, Agostini. Está con dolor de cabeza. Pues mira lo que saca hoy. Nada, nada, nada. Ya, ya, vamos, 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 vamos. De la orejita, de la orejita. ¿Esto es un Ferbie? Ahí, 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 ahí. Es un Ferbie. Suelta, 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 suelta. ¡Ay, se va a caer! ¡Ay, se va a caer! Ya, 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 Agostini, vamos. De la oreja, Agostini, de la oreja. Ahí, suelta. No, ¿seguro? De la oreja. Seguro, de la oreja. No, 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 no. De la otra. De la otra oreja, no esa. No de la oreja de Angie, de la oreja del Ferbie. Ya, ahora sí. Agarra, agarra. Ahora sí. ¡Ahora sí, Agostini! Eso, mucha. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Agostini. El golpe lo dejó mal hoy. ¿Qué le pasa, Agostini? ¡Suelta, suelta, suelta, suelta! Ya está, dale, Agostini. Está pesado. Es como una tortilla, Agostini. Ahí, 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 ahí. No, 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 Agostini. Ahí, ahí. Vamos, Agostini, ahora sí. Ahí está. ¡Ya! Muy bien, Agostini. Esto no va a pegar, ¿eh? Un tamborcito, un tamborcito. Ahí, ahí, ahí. Espérate, ¿ya? Ahí, ahí. Ya, suelta, suelta. Eso, vamos, Agostini, vamos. Ya viste. Vale, vale, ya, ya, se le cae, se le cae, se le cae. Vale, 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 vale. No, Agostini, muy bien, ¿no? Vamos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Agostini y Asmo. Tres elementos. Entonces, para las cobras, vamos a ver cómo nos va Los Leones. Por favor, ponérsela a las pilas Facundo González, por favor. ¿Se toca jugar a ti? No, ya, es el siguiente rol. Muy bien. Ya con Rosángela y Luis Alonso. Por favor, organícense, háganlo bien y rápido. Vamos a ver cómo lo hacen entonces. Go Lions, go. Vamos, Los Leones. Tres, dos, uno, va. Vamos, vamos, capitán. Dale, dale, dale. A ver, a ver, Jacobo. Apresiona. Dale. Apúrate, ya quito. Al día siguiente. No funciona. No funciona. Ah, no, puede estar malogrado, no. Malogrado está Yaco. No jala, no jala, dice. Ahí está, ya ves. No funciona, suelta, suelta. Con cuidado, con cuidado. Ahí viene Luis. Que nos sumen ese tiempo. Ya, 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 ya solté. Vamos, vamos, vamos. Espérate, 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 Yaco, espérate. Todavía, ya, ya. Dale, dale, rápido. Dale, Ros, con cuidado. Espera, espera, espera. Dale, Ros. Espérate, espérate, espérate. Ya, ya, suelta. Una macetita, ¿no? Suelta, suelta. ¡Ah! Espérate, espérate, espérate. Espérate. A ver, es buena. ¡Apúrate, apúrate! ¡Ya! Ya, ya, ya. Últimos 30 segundos. Vamos, vamos, vamos. Nada, nada, nada. Ya, ya está. Dale, dale, dale. Ya, suelta. Dale, Ros. Chicos, cuidado, cuidado, por favor. ¡Pero inclinado, tenemos ángela! ¡Pero encima! ¡Quimita! ¡Vamos! ¡Qué mané! Último 15. Nada, nada, todavía, todavía. Ya, ya. 10. ¡Apúrate, apúrate! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Tres, tres elementos también. Tres empates, tres elementos. La almohadita. Empate, empate. Te querías que diga. Ay, no se me da tanta risa tu peconería. Agradecemos a Lomas por los uniformes de nuestro guerrero. Lomas, lo mejor en ropa deportiva. Visita su página web www.lomas.p. Gracias, Lomas. Listo, entonces, vamos, Baladán, vamos, vos. En estilo uruguayo. Listo. Vamos, contigo, Mister. Tres, dos, uno, va. A ver. ¿Qué es? Ah, un chanchito, un chanchito. Un chanchito que ahorita se va a caer. Apúrate, un chanchito que ahorita se va a caer. No, no se cae, no se cae. ¿Qué se cae? Baladán. Tenle paciencia, tenle paciencia. Se cayó. Dale ya, Jaira. Dale, suelta, suelta. Una maraca. Dale. Dale ya. Una maraca. Una maraca. Agarra bien. Aguanta, aguanta. Ya, 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 ya. Suelta, suelta. Muy bien. Avisa, avisa, avisa. Espérate, espérate, vos, espérate. Ya, vos, vos, dale, vos. Uy, una jarrita chiquitita. Deja, venía agarrada como sea. Ya, suelta, suelta, suelta. Dale. 50 segundos. Dale, dale, dale. Aguanta, aguanta, aguanta. Ya, 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 suelta, suelta. Es imposible. No, no. No, cuidado, cuidado, cuidado. Aguanta. Chicos, cuidado. Ay, Hugo García. Ya, suelta. Aguanta, no. Nada. Ya, ya, ya. Pero dale por la parte de abajo, Hugo. Ya, avísame. Ya, ya, suelta, suelta. Ignacio. Últimos 30. Ignacio, ¿qué haces? Dale, vos, dale. Ya, ahí recién. Apura. Gracioso, ¿no? Vamos a los pasteles. Y el árbitro pintado. Suelta, 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 suelta. Suelta. Dale, 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 Hugo. Ya, ya, suelta. No, no, no. Ay, Hugo, ¿para quién? Se suelta. Se suelta. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Entonces, dos elementos. El que no funciona es Ignacio, no el aparato. El que no funciona es Ignacio. Miren ese peinado. ¿Cómo va a funcionar con ese peinado? Ponchalo, por favor. Ponchalo, Ronald. Ignacio, ese peinado que has traído. ¿Cómo va a funcionar, Ignacio? ¿Qué es eso, Ignacio? A ver, ¿no? No sé. Es un papadayo uruguayo. La aspiradora lo ha jalado ahí del copete. Ni Sabater en su peor momento. Vamos. Yo no sé qué va a pasar. Dos, uno. Vamos, Guacho. Deja de cantar y actúa. Vamos. Esperá un segundo, Copelo. Apúrate, Gonzalo. Vení, vení, Alejandro. Voy. Agárrala bien. Agárrala de Coté. De Coté. Ya, suelta. Ya está. Dale, 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 dale. Dale. Oye, oye. Dale, Rafael. Espérate, pues. Te tiene que enganchar. Rafael. Apunta bien, apunta bien. ¡Hazlo bien! ¡Ay, pero hazlo bien! Agárrate, casco. Tenía que ser rubia mismo. ¡Lága, déjala! Suelta. Rafael, agárrala de Coté. No, nadie suelta, nadie suelta. ¡Gárralo! ¡Suelta! ¡No, no! ¡Vamos, tenés la punta! Agárrala de Coté. ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Oh! ¡Oye! ¡Tienes que agarrar bien! ¡Ya, ya, hazlo bien! Tiene una vaquita. Concentrate, papá. ¡Ya, ya, ya! ¡Dale, dale! ¡Vaigoria, dale! ¡Por Dios! ¡Gafa, prueba! ¡De la cabecita de la vaca! ¡De la cabecita! ¡Ay, míralo! La culpa es de los dos, de mí. ¡Vamos! ¡La cabecita está! La culpa es de los dos, dice. ¡Ah! La culpa es muy acardoso. No saben jugar estos chicos, no saben jugar. ¡No, pum! Una billetera, una billetera. ¡Apúrate, papá! Pásenla porque viene con plata. ¡Ave, ave, ave! ¡Agarra de la fuente, de la fuente, de la fuente! ¡Agarra! ¡De la fuente! ¡Ya, suelta! ¡Agarra de la fuente! ¡Agarra, agarra, agarra! ¡Viene, viene con plata, viene con plata! ¡Pásalo, pásalo, pásalo! ¡Suelta! ¡Esao! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Y serás! ¡No me sienten todo mal! ¡Ni una! ¡Ni una! Agradecemos a Daffy Salud, que ahora crece con Surco Salud y sus tres modernas sedes. Visítalos. Esto es Marzano con Caminos del Inca, teléfono 278-0459. La red de policlínicos más grande del Perú llegó con nueva actitud a Lima Sur. Gracias. Daffy Salud. Listo. Va Iribarren, Melisa, Diosa y Cresc. ¡Vamos, Cobra! Vamos, el valor de peinado. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, más! ¡Ya! A ver, a ver, a ver. ¡Chábalo, Meli, chábalo bien! ¡Aguarda eso, ya! ¡Lo suelto yo! ¡Ay, se le cayó, se le cayó, se le cayó! ¡Ah, su madre! ¡Sivimos, subimos, subimos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso sí! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Pégalo bien, pégalo bien! ¡Pérate! ¡Ay, se le cayó, se le cayó! ¡Vamos, Meli! ¡Este sí, Meli! ¡Apérate el botón! ¡Ya, ahí recién! ¡Ya está, ya está! ¡No lo sueltes! ¡Ya, ahora sí! ¡Pásaselo! ¡Vamos! ¡Pisá, pisá! ¡Vamos! ¡Ya, suéltalo! ¡Ya, suéltalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cobra! ¡Suéltalo, ya! ¡Ya, listo! ¡Avisa, Mati! ¡Suéltame, suéltame! ¡Ya, ya! ¡57 segundos! ¡Vamos, suéltame, caballito! ¡Un caballo! ¡A eso ya! ¡Lo suelto, lo suelto! ¡Eso, eso! ¡Pásaselo, pásaselo! ¡No, vuelcalo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡No tengo dónde ganar! ¡Vamos, vamos! ¡No tengo! ¡Dale con el caballito! ¡Este, Melisita, no puedes agarrar tu manguerita! ¡Ahí, ahí! ¡Ya, suéltalo, suéltalo! ¡Ya! ¡Eso! ¡Melly, no puedes agarrar la manguera! ¡Suéltame, suéltame! ¡Gracias! ¡Del casco agarra, Meli, no de la manguera! ¡Ahí, de ese lado, de ese lado! ¡Este es rápido! ¡Eso, ya lo suelto! ¡Oh, Dios mío! ¡Uy, me enredé! ¡Apure! ¡Ya, ahí! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Vantos! ¡Ya, lo suelto! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡Ya, llévatelo! ¡Ya, vamos, vamos, vamos! ¡Un jarrón, un jarrón! ¡No te muevas, no te muevas! ¡Ahí, suéltalo! ¡Eso! ¡Bien, creen! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡Muy bien, ya! ¡Dale, y barren! ¡Diez, siete, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Tres elementos! ¡Tres puntos para las cobras! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Entra los leones! ¿No vas a tirar esa pelota, no? No. ¡Ay, ya! ¡Po te encanta! ¡Po te encanta! ¡Po te encanta! ¡Colóquense! ¡No, acá, Paloma, más cerca! ¡Muy bien! ¡Ya están listos, Jaco! ¡Paloma y Patricio! ¡Paloma, por aquí, por aquí! ¡Ay, ay, ay! Bueno, chicos, estamos por aquí. ¡Tres, dos, uno!